Por eso el presidente de la República en la mañanera del día de hoy cerró con un emotivo mensaje. Les mandó, pero decir lo que verdaderamente le han hecho a él. Nada. Dice me voy y me han hecho lo que el viento a Juárez. Así de sencillo dijo al finalizar la mañanera y lo quiso increpar Dalí Escobar de la revista Proceso. Ya sabe con sus preguntas derechistas, conservadoras, lo que el presidente se devuelve y la pone en su lugar. Escuche, pero fue el último minuto el que cierra la pinza de preguntas y respuestas de la mañanera y el presidente con esa cara que ve, estoica y fuerte, sintetizó lo que ha sido este sexenio. Vamos a escucharlo. ¿Por qué no molesta? Adiós, adiós. Vamos a desayunar. Me hicieron lo que el viento a Juárez le dijo a la revista Proceso. Fueron en el pasado una revista que señalaba al poder corrupto de este país, pero cuando entra el presidente y se lleva al director, al hijo de Julio Scherer, se lo lleva a la presidencia, se queda la hermana, la hermana casada con el hermano de Margarita Zavala, pues se volvió derechista la revista y dice que triste. Pero me hicieron lo que el viento a Juárez, dice el presidente. Pero todavía, antes de irse, se devuelve y nos manda este hermoso mensaje. Vamos a desayunar. Señor, el presidente ya se lleva de su etapa con la presidencia. ¿Cómo? El presidente ya se lleva de su etapa con la presidencia. ¿Cómo qué? Ya se lleva de su etapa con la presidencia. Que el pueblo de México es amoroso, amoroso, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo. Que le tengan siempre mucho amor al pueblo. Y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ningunen. Adiós, adiós. Vámonos riendo, presidente. Cierra la pinza como eso es lo de lo que eres. Un grande. Te vas por la puerta de adelante, como entraste aquel día primero de diciembre del año 2018. No va a haber otro como tú, pero sí trataremos de imitar tus pasos. Y tenlo por seguro, presidente, que entre los más de 80 millones de mexicanos que avalamos tu gestión, lograremos llevar a Claudia Chambam a los grandes lares que necesita esta nación. Tenlo por seguro, presidente, que si tú como persona sola pudiste, tenlo por seguro que más de 80 millones de patriotas sacaremos adelante este barco, porque aquellos que lo dejaron en la barranca difícilmente volverán al poder. Pero no solo eso, el presidente de la república estuvo, pero... Híjole, señor presidente, te sacaste una rifa tan grande que es echar a andar a este elefante reumático, como nos dijiste durante mucho tiempo. Te costaron años, nos costaron meses, con la ayuda de todos los mexicanos. Y pues hoy el presidente hace un momento histórico de cómo piensa la oposición y piensa que somos tontos todavía en esta nación y no somos así. Somos las personas documentadas el día de hoy, que gracias a estos medios de comunicación y gracias a todas las redes sociales que existen el día de hoy, los mexicanos tenemos donde irnos a una opción diferente, no como en el pasado, que vivíamos en las penumbras de lo que dijeran Don Ciro, Don Dóriga, Don Personajes de esa calaña, el radio infestado de tantos personajes, de esos que dejan mucho que desear. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esos presidentes ineptos que todavía se burlan del pueblo. Y Andrés Manuel hace un dato histórico y presenta un video en el cual, ay, cómo le diré, cómo vivíamos adormilados con esa bola de sinvergüenzas. Claro, su servilleta no, pero la mayoría de los mexicanos vivían en las penumbras en esa situación. Mire, vamos a escucharlo. Ya no encuentran qué hacer y cada vez dan más pena ajena. Imagínense que un presidente como Zedillo, que era así... En la eminencia tecnócrata. Un ídolo, claro, de la oligarquía, porque los rescató con la crisis económica, financiera, al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública, con el Fodoproa, aplaudidores de la élite y también de los despistados aspiracionistas. Pero qué barbaridad, qué hombre tan inteligente. Imagínense esa figura de Tompiés de Barro, que se atreve ahora a decir... Hasta ponlo, porque también es importantísimo. Y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo, de Krause. Pero todo esto es muy interesante, porque es como la fábula del rey. Va desnudo Zedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia se murieron los pobres. ¿Cómo ven eso? Vamos a verlo, porque es increíble. Es como el concuño de Salinas, que fue secretario de Hacienda y que cuando le preguntaron que si afectaba el incremento de la gasolina, el aumento al precio de la gasolina, y contestó, siendo secretario de Hacienda, de que no, porque la gente, la mayoría de los mexicanos no tenía carros. Y así podríamos sacar ejemplos de todas estas luminarias. ¿Quién dijo eso? Aspe. Aspe, que la pobreza era un mito genial. A mí Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista. Sí, sí, pero miren este, señor, corruptazo. Ídolo de los conservadores mexicanos. Por eso, qué bueno que no, somos iguales. Cada quien, ¿no?, que siga su camino. Y ahí la llevan, ¿eh?, van bien. Este, miren esto. I hear some of my friends saying, yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. and the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. También, y esto es muy triste, hay que cuestionarse. ¿Regresalo? Dice primero que fue por las remesas, ¿no?, que se redujo la pobreza. Y lo segundo, dice, La pregunta es que si vamos a depender de las remesas para reducir la pobreza en México. También esto es muy triste. También, y esto es muy triste. Adelante. Hay que cuestionarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México y se ríe, le llevara a una proporción, atrás, le llevara a una proporción más reducida de la pobreza. Síguele. Por los pobres que han muerto. O sea, se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia. Pero la risa, sí, cínica de este corrupto. Entonces, Claudia, es un honor estar con Claudia hoy. Esa es la gravedad de los que reinaban en este país. Si quieren seguir reinando, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, y por supuesto, los vemos constantemente ahí en el Poder Judicial. Mucho cuidadito. Pero ellos así le apuestan. Así piensan. Piensan como si vivieran en una cúpula dorada allá, donde los de abajo fuéramos microbios, fuéramos cosas raras y extrañas, y que jamás se fijan en esas personas. Y cuando se voltean a ver, pues dicen que la desgracia es que porque no le echamos ganas, que porque somos un país de perezosos. Así nos han dicho constantemente. Bueno, ninis que ni estudiamos ni trabajamos. Pues ha de ser que el que estudia ni trabaja es por voluntad propia. Porque seguro han de tener las escuelas. Tuvieron las escuelas muy llenas de herramientas, muy joviales. De seguro tenían los hospitales también así. Como para que dieran ganas de estudiar y luego irse a un mundo laboral, donde crearon muchos empleos. No, hombre, todo lo contrario. Sueldos de hambre, reducción de la matrícula escolar, escuelas tediosas y cansadas, sin las herramientas necesarias, simple y sencillamente un maestro con cuatro paredes y un pizarrón. Y se acabó. Mientras reinaron los colegios que tenían aire acondicionado, recursos de automatizados, computadoras y todo lo de la última tecnología. No se diga los hospitales privados que salieron, que también eran comparables con Houston, Texas, decían. Así convirtieron a ese México en una iniciativa privada que reinaba en este país. Pero el presidente de la república habló también del rey de España sobre la situación que acabamos de ver hace un momento y les mandó un duro mensaje. Dijo que hay que apoyar a la democracia de México y no hay que estar lamiendo las vestiduras de la corona de aquel lugar. Mire, vamos a escucharlo. Pues no pueden seguir haciendo el ridículo como este asunto de Cedillo o de Krause, que se me pasaba. Que llegó a decir que se terminaba la república y que iba a comenzar la monarquía. Y ahora que la presidenta decide no invitar al rey, él se inconforma. Pero si no quiere la monarquía, ayer estaba yo viendo en esta publicación que se llama Sin Embargo, que creo que en 2015 le dieron la nacionalidad española a Krause. O sea, el que dice que aquí va a haber una monarquía resulta que le otorgan la nacionalidad y de acuerdo a la revista, no sé si sea cierto, para obtener la nacionalidad española hay que protestar fidelidad al rey. ¿Mande? ¿Es cierto eso? ¿Parte del trámite? Como parte del trámite. Juro ser fiel al rey de España. Entonces, está mejor Aguilar Camín, que dice que no es monarquía, sino dictadura. Entonces, dice por ahí la gente del pueblo, ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Así son ellos. Le rinden pli y sí se ponen a las faldas, yo no sé cómo se llama la toga que trae el rey, pero sí se ponen a las faldas de la corona española. Ya lo escuchó. Álvaro Delgado, el día de ayer, nos mandó esa investigación en la cual, en el 2015, aquí se lo presento en pantalla, lo que acaba de decir el presidente, porque qué bonito es la red, ¿verdad? Qué bonito es cuando indaga uno y se incursiona en la realidad. No que te quedas ahí obnubilado muchos por lo que dicen los medios de comunicación tradicionales y se creen muy informados. Escucha, Álvaro Delgado, por aquí, lo que nos manda decir. Enrique Krauss adquirió la nacionalidad española a propuesta del ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo, el 11 de diciembre del 2015. La legislación de España establece que quien adquiera la nacionalidad española por residencia, por carta de naturaleza o por opción, como Krauss, habrá de jurar o prometer fidelidad al rey obediencia y al rey y obediencia a la constitución y a las leyes. Pues ahí lo ve el dueño de letras libres que de libres no tienen nada, que siempre estuvieron a las órdenes del poder de este país, les compraban ahora sí lo que tenían que expresar y eso eran aplausos, aplausos al gobierno corrupto en aquellos ayeres. Así que, pues ahí lo ve en pantalla, dice Fidel Castro, Fidel Castro tenía sentido histórico y sentido común. En su diplomacia hasta en eso hemos perdido en México la nuestra es la diplomacia de Cantina, qué pena, había dicho por ahí en el pasado el señor Krauss, pues ahora vemos que se le han volteado las cosas. A propuesta del ministro de Justicia en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Enrique Krauss Kleinborg y previa liberación de los consejos ministros en la reunión del 11 de diciembre del 2015, vengo a conceder la nacionalidad española con carta de naturaleza don Enrique Krauss Kleinborg con vecindad civil de derecho común esta concesión producirá efectos en requisitos en los condiciones y plazos previstos en el código civil y el señor en el 2015 aquí está el boletín informativo. así que el presidente hoy en la mañanera hacía mención de qué tipo de patriotas son estos que se dejan ir por aquellos lados y pues ahora resulta que son los nobles de aquellos lugares. Así el presidente ha sido muy enfático y elocuente en todo esto y pues hoy en la mañanera que fue la última de preguntas y respuestas como lo vi en este momento pues el presidente ha sido muy fuerte vamos a escuchar lo último que decía porque llamó mucho la atención cómo nos dejó obnubilados con todo ese tipo de de comentarios de los medios de comunicación tradicionales cómo lo trataron durante los últimos seis años pero repito lo que dijo hace un momento me hicieron lo que el viento a Juárez vamos a escucharlo si termina Ciro y entra Pepe Cárdenas y le sigue Loret y luego López Dóriga y luego no pues si va alguien en un carro y le va cambiando se va contaminando todos en contra todos un bombardeo tremendo televisión todos los programas de análisis de opinión en contra ya no hablemos de los periódicos lo mismo entonces si aturde aplicaban aquella máxima y siguen aplicando nada más que ahora menos de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad nada más que el pueblo es mucha pieza y aquí la gente este empezó a tomar conciencia o mejor dicho retomó sus convicciones se dio cuenta de que iba a ser tremendo terrible el que se impusiera el conservadurismo porque son nefastos repito hipócritas corruptos autoritarios clasistas racistas y se dieron y se dieron cuenta entonces el resultado de la elección pasada aquí en la ciudad fue completamente distinto a lo que sucedió en la elección intermedia del 2021 yo no bueno y salió Dalila Escobar hay que para el presidente para variar de los medios de comunicación tradicionales de la revista proceso la cual durante mucho tiempo se volvió una revista combativa desde los inicios de julio chérez allá por los años finales de los 70s y 80s cuando cierran excelsior y a todos los socios los echaron para la calle pues forma la revista ya en mención y de esa manera se hizo la señaladora de tantos actos de corrupción que cometían los presidentes de la nación y todo su mundo y séquito de personas alrededor y don julio chérez agarró tanta credibilidad que las revistas de él usted los vea en las tiendas de conveniencia en las revisterías en infinidad de lugares y era la más vista por ahí bueno creo que le ganaba el TV Notas TV Novelas a todas esas en venta era una revista muy buscada salía cada semana mi padre recuerdo que me tenía atiborrado de ahí cada semana de ahí tengo muchas revistas que mi padre dejó históricas por cierto y todo ese compendio de revistas las cuales llegaron al 2018 siendo un revista combativa pues sucumbió porque julio julio chérez júnior se fue a trabajar a la presidencia con andrés manuel y dejó a la hermana que está casada con el hermano de margarita zavala juan ignacio zavala en los cuales decidieron llevar a la revista a los lares del conservadurismo y hoy por eso la pregunta de dalila escobar que por cierto nos tiene bloqueados no sé por qué pero pecata minuta mucho interés debemos de tener por personajes pues que le rinden pleitesía es trabajo yo sé que ella es una empleada pero al ponerse a bloquear a uno pues creo que parece que ella también siente los colores del conservadurismo corriente barato vulgar eso le responde cada quien tiene que labrarse su propio destino eso me lo preguntas porque así deben de estar pensando los editores del proceso que causa pena ajena que una revista con tanto prestigio de un periodista que fuentes llegó a decir que era el sarco del siglo XX don Julio Scherrer terminara como está convertida en una revista amarillista este dedicada enterada entregada por completo al conservadurismo ¿en general no hay posibilidades que haya? no pues todos tienen posibilidades pero la pregunta tuya es la que fomentan los conservadores reaccionarios va muy acorde con lo que es proceso ahora lo lamento muchísimo de veras este porque conocí a don Julio nos quisimos mucho 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 y esa revista en su tiempo era pues defensora de los intereses del pueblo y se enfrentaba al poder al poder autoritario y ahora se convirtió en un boletín del pan es como si fuese el reforma porque me molesta mucho que defiendan privilegios y que estén en contra del pueblo de México ah por eso porque me molesta mucho todo aquello que signifique mantener un régimen de corrupción y eso es lo que han hecho ustedes ah más directo no puede ser Dalil Escobar se le pone las patadas al presidente tal parece que no aprende quieren sacar la nota a ver si se equivoca y no el presidente ya se va y no tiene pelos en la lengua el último mes ha sido pero muy enfático en eso en señalar cosas que no podía decir en el pasado como las visitas que tuvo ahí Salinas Pliego constantemente ahí a Palacio para que le perdonaran la deuda de miles y miles de millones de pesos de impuestos eso no lo decía el presidente porque entorpecería las negociaciones que se estaban haciendo pero hoy que ya se va dice el presidente no la realidad es que venía que a lloriquear a que se lo perdonara y así lo mismo hace la revista Procesión tiene pelos en la lengua no se le ponga las patadas a este señorón que no necesita de los 36 millones de votos ni de millones porque el presidente se defiende solo por sí mismo el señor ha adquirido una experiencia que pocos de nosotros tenemos y sobre todo una congruencia con su moral lo que dice lo hace y lo que hace lo dice o sea muy congruente él no dice lo que no va a hacer como muchos acostumbran y mire el arreglo que le dio cerró la pinza con eso nos hacen lo que el viento a Juárez y nos lo seguirán haciendo pero luego vino la última pregunta qué experiencia se lleva como se tapa de presidente le pregunta por ahí otra periodista diferente no Dalilita que solo está metiendo la cuña que el pueblo de México es amoroso amoroso sí que es el mejor pueblo del mundo nuestro pueblo que le tengan siempre mucho amor al pueblo y si no alcanzan a querer al pueblo que cuando menos lo respeten que no lo ofendan que no lo ningunen adiós adiós que no respetan que no lo ningunen que mínimo si no alcanzas a querer al pueblo respétalo dice el presidente ya por último y salió por la puerta grande por la puerta que entró este señorón porque eres un gigante presidente porque vas sentado en hombros de gigantes o sería porque eres un grande porque vas sentado en hombros de gigantes y quiénes son esos gigantes del pueblo de México pues amigo de conexión que esté muy bien informado no se olvide darle like suscribirse al canal amor con amor se paga eso es lo que nos deja Andrés Manuel López Obrador y el único amor que le pedimos es ese que se suscriba y le dé like para que esto se difunda por diferentes redes sociales el amor que le damos aquí pues es mantenerlo bien informado con este señor vámonos riendo y nos vemos en un rato más con Víctor Corral que ya voy a llorar